¡Ahhh! ¡Ahhh! Oye, ¿tú? Por eso... Ah... Yo... Patito Patito ¿Sí, tú también te llamas Patito? Patito Tú... ¡Trimon! 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 Lichy Van Helsing ¿Gabriel Van Helsing? ¡Primo! ¿Cómo estás, pibito? ¿Cómo estás? No, 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 tranquilos Son amigos, son amigos Oye, ¿qué haces por aquí? Ah, pues rescatando las aldeanas Ya sabes, no lo es siempre ¿Y tú? Pues Draco lo volvió a renacer Pero no te preocupes, después lo vuelvo Ay, ¿otra vez? Oye, ¿y la salida por dónde está? ¿Por allá? No, es por allá No, por allá, vengan, síganme, verás, vengan Gracias ¡Esperenme, esperenme! ¡A ellos! ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Y ahora qué vamos a hacer, maestro? Lo que hacemos todos los días ¿Qué, maestro? Tratar de conquistar al mundo Pero esta vez Nadie podrá escapar de mi nueva creación De mi nuevo monstruo De mi nuevo monstruo De mi nuevo monstruo Del Dr. Paul Ahora sí ¡Lina Stein! Si esto sale bien Va a ser un Silencio ¡Ay, caballo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te lo estás pasando bien? Sí, nunca había celebrado así ¿Y entonces? Bueno, es que allá en Pascuero pues lo celebrábamos diferente, ¿no? Ponemos la ofrenda y íbamos al cementerio y así ¿Y no cuentan historias de terror? Sí, pero pues no de monstruos ni de gente que no conocemos sino de los que ya se murieron Chavos, no han comido nada Hey, hermanito, ¿te puedo llevar un ratito, Patito? No, no, no Bueno, sí, gracias No, 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 no Te juro que no soporto a Cheque Drácula, mujer Bueno, entonces no lo veas ni lo peles ¿Para qué vas a armar bronca? Es que no sabes el grado de organización que tengo ¿O no, Ando? Sí, la verdad es que deberías de ver sus superapuntes O sea, gracias a ella estudiamos todas las supervividas Los títulos, ¿qué tal? Claro, obvio, los márgenes y todo Superarte, ¿eh? O sea, además de ahorita soy como superbuena amiga Soy lo máximo Ay, la verdad Sí, la mejor amiga Súper buena novia también, así Súper detallista Y súper linda, ¿no? Bueno, las pocas veces que he tenido novio, ¿no? Ay, no, sí he tenido novio O sea, no, no es choro, ¿eh? De hecho, Frank, el que vas allá ¿Lo estás viendo? Frank, hey Bueno, oigan, atención Ahora sí ya voy a contar mi historia Ay, no, 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 no Yo tengo una historia buenísima Pero me tengo que preparar ¿Te ayudo? Ay, sí Ya vi que no pierdes el tiempo, ¿eh? Ay, es que pobrecito nadie lo pela No te creo A ti te gusta, Axel No está mal Aquí tienes, Kim Ay, muchas gracias Qué lindo Atención Atención Los vampiros son una figura legendaria Y en esta época es cuando más hambre de sangre tienen Nuestra historia empieza cuando un grupo de divinas Vestejando los 15 años de Antonella Viajan a Europa y se hospedan en un típico costado O sea, ¿estás segura de que es aquí? Pues, creo que el mapa, pues así lo dice ¿Ah, no? No, sí O sea, ven, nos hubiéramos quedando en el hotel del superpapi de Kimi Ay, bueno, ya Bueno, ya, estamos aquí ¿Tú que la cámara no me lo ves? Sí Otra vez Sí O sea, ¿cómo? Que no hay nadie Bienvenida ¿En qué puedo servirlas? Bien, bien, tenemos una reserva Ajá Ah Sí ¿Sus nombres? Lucy Nuria Paola Ándame ¿Y nosotras somos? Servidas No están registrando Ya les dije No hay problema Casi todos los cuartos están desocupados Ups Perdón Ya están desocupados A ver ¿Cómo? Escojan el que quieran Pero escojan con cuidado Oh My God Ok Sí Cortes Ya que no tocas Se lo arrancé Se lo arrancé No, permítos Por allá, ¿verdad? Sí Perfecto Ok Ok Bienvenida O sea Para nada Ya ves, te dije que no querían entrar Pero yo te dije que sí querían entrar Que no Yo soy el que más Estoy aburrido El jefe soy yo Eres muy aburrido Te odio yo a ti Yo a ti Yo a ti Te odio, te odio, te odio Te odio yo a ti Yo a ti Ay, Antonella La próxima vez Va a tener que elegir yo la pluma Como siempre Ay, ¿qué pasa? Solta Bienvenidos a su peor pesadilla. Ahora sí, son totalmente populares. No, 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 no. Son mis víctimas. Yo las vi primero. No, no, no. Ya sé. Mejor un disparejo. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No, no, no. ¿Sabes qué? Mejor tú tomas esta mitad y yo esta mitad para acá. Vale. Alfredo, esas no son sus víctimas. Jason y Freddy son mis víctimas. Yo las vi primero. Aquí. Los quiero aquí, en la recepción. Ya ves, no hubieras interrumpido. Los quiero en la recepción ahora. Ya. Ay, ya ves. No te pongas así, no te pongas chifil. Oye. Si esto sale bien, va a ser un milagro. Por... Por... Ay, Dios mío. Pedral, arre, arre. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Perdón por interrumpir sus señas. Ay, Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias!